Son secretos de novelas y calla corazón. ¡Hola mis soles! ¿Cómo les va? ¡Muy buen viernes! Llegamos al día viernes. ¡Qué increíble! Otra semana que ustedes y yo concluimos juntos, ustedes haciéndome el aguante del otro lado de la pantalla y yo acá todas las tardes con este clásico de la tarde de Canal 9. De mi canal, donde te traigo secretos, adelantos y muchísimas sorpresas. Hoy día es feriado. Ni les quiero preguntar a los patas... Bueno, ahí no puedo nada porque no hay nadie. Pero ni les quiero preguntar a los patas sucias por qué es feriado el día de hoy. Porque no van a saber, me van a poner nerviosa. Por Güemes, querido. ¿Hola? ¿Quién fue el señor Güemes? Él dice que conoce a todos porque... ¡Pedro! ¡Bienvenido a este día viernes! Bueno, así que ya empezó el feriado. Ayer fue un jueves que medio viernes. Ya hoy no tuviste que levantar de temprano. No fuiste a trabajar. Los chicos, mi vida, agarrá que se vayan con el padre, con el tío, con el abuelo, con un vecino. O con... Gracias por llegar. Con el vecino. O que unos gitanos que pasan por la puerta. Vamos a encajarle a los chicos, a disfrutar de la tarde de Canal 9 que ya llegué yo. Y hay un montón de novelas. Y hoy, un día muy importante porque se nos va la novela A que no me dejas. Con nuestro, sí, argentino Nacho Casano y Camila Sodi hoy. Besito. Así, ¿no? Se nos va esta novela. Bueno, como les doy el consejo de todos los viernes, los patas sucias de novios, maridos, padres e hijos serán atendidos durante el fin de semana. Nosotras, las chicas, nos vamos a clavar al taco a hoja. ¡Woohoo! Sí. ¿Y de qué vamos a charlotear las chicas? Vamos a charlotear. El tema del día de hoy está buenísimo. Escuche al pasar. Ese es el hashtag. Está relacionado con la novela Pasión y Poder donde se arma un tole-tole. ¿Qué pasa cuando de repente pasás y escuchás algo o pasás justamente para escuchar algo? Escribí. ¿Prendes el ventilador? Te hacés la tonta como ya... ¿Eh? No, ya, no, no, no. ¿Eh? No escuché nada. Te hacés la tonta. ¿Qué pasa cuando escuchamos algo que no deberíamos? Yo, viste que hay gente que es como el teléfono descompuesto. Escucha algo y después empieza a targiversar todo. Llega el tío, el primo o el abuelo y decís, ¿qué pasó? Hay gente que yo le llamo gente IVA. Porque es como que le agrega el 21%. Viste, siempre de una cosita así hace como una cosa... Ya se asustó el otro. Pensó que venía una crítica. Pero no viene... No, esta vez no. Ya estamos cerca del segundo semestre. Listo. ¿Cómo te decía? Y yo se le llamo gente IVA. Porque de algo así ya le agrega y vos decís, bueno, pero era así, chiquitito, como una nueve. No es para tanto. Escribime vos. ¿Qué haces cuando escuchás algo? Al pasar. El hashtag del día de hoy. Escucha. Escuché. Al pasar. ¿Dónde me vas a escribir? Arroba novela C9. No, ni con todo el preámbulo que le hago. La constitución argentina entera, querido. Arroba novela C9. Ahí te vamos bajando además fotos y videos, toda la información de nuestra página web, todo lo que vamos publicando y por supuesto el hashtag de todos los días, mi saludo en secretos. Vos lo querés, vos lo tenés. Para Gladys, Marcela Costa, que me dice que estoy linda siempre. Muchísimas gracias. Para Dani, a Dani que le quedó la duda, no sabía si lo había nombrado, si le había mandado saludito, ¿no? Bueno, Dani, te mando el saludito. Ojalá estés viendo acá la tarde de Canal 9. Hoy, que es feriado, que no te haya sido ninguna parte y estés ahí atornillado en tu casa. Y para Claudia Ortiz, besos, besos, que vean secretos de novelas. Y por supuesto, las novelas de la tarde de Canal 9. Ay, cuántos chimentos. Claro, es que salió el nuevo número. Todavía lo estoy disfrutando de mi revista secretos de novelas. ¿Y cuáles son los adelantos del color de la pasión? Esta novela, hoy se nos va que no me dejas. Y la próxima en irse es el color de la pasión. Bueno, tenemos a un Marcelo, nuestro protagonista masculino, que va a ir en busca de Aida. ¿Cuál es su objetivo? Saber toda la verdad y nada más que la verdad acerca de la muerte de su padre. Quedate ahí, prepárate unos ricos mates. Tarde de feriado. Vamos a aprovechar, a disfrutar de las novelas. Yo vuelvo en un ratito nada más con más secretos de novelas. Son secretos de novelas y calla corazón. Ay, cuántas primicias que estoy viendo. Esta foto, si yo diera vuelta a esta revista, no saben las fotos. Bueno, disfrutando, porque se nos va hoy de la pantalla de acá, de Canal 9, mi canal. Esta gran novela que no me dejas, que ha tenido dos temporadas. La verdad que fue increíble, la estamos disfrutando. Y sí, y bueno, ya está, llega a su fin. Como todo, ha cumplido su ciclo. Y nos vamos a quedar a partir del lunes con el horario compuesto de, completo, perdón, de muchacha compuesto. La pastilla que me tengo que tomar, compuesto. Muchacha italiana viene a casarse. Antes de mostrarte un material exclusivo, que solo lo vas a poder ver acá en Secretos de Novela. Uf, me olvidé que yo tenía, si esto es para las lucerinas, hay una que se ve que ha tomado de más, ¿no? Maya, y dice que esto es un corazón. Y yo le digo, esto es una corona de reina. ¿Ves que acá tiene la corona? Cositos, cositos. Va, en bordo. Voy a seguir los próximos. Estoy... Esto no es un corazón, es una corona. ¿Ves que tiene acá? ¿Hola? ¿Quién es Chuchuá? No, no sé. Mirá que yo conozco todo de los retros, ¿eh? No. Es mucho, pero mucho. Bueno. Sí, por favor, por favor. Se termina la novela. La gente está ahí con el corazón en la boca, expectante. A ver qué va a pasar con Mau, con Valentina. Vamos a recordar ese primer beso que se dieron. Adelante, señor director. La mejor golosina. Retos de novelas. ¿Sabes? Todavía me acuerdo de la primera vez que nos dimos un beso. Ni siquiera lo pensé. Nada más lo hice. Lo hice desde el fondo de mi corazón. Y desde ese día todo cambió para mí. Descubrí con ese beso que Mau era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Y pues lo mejor fue cuando supe que él sentía lo mismo, ¿no? Es una bendición que estemos juntos. Somos una pareja que se ama. Nos amamos más allá de este mundo. ¿Estás bien? Ahora sí estoy bien. Ya estoy contigo. Qué linda esta pareja tan preciosa. Hoy se nos van de la pantalla de Canal 9. Sigo con mi corona de reina, con mi lapicera. Tengo más saluditos. Recuerden que me tienen que escribir a robanovelas9. Hoy el tema del día es eso que escuché al pasar. ¿Qué sé yo? ¿Qué hacés cuando escuchás algo al pasar? Algo que no debías escuchar. ¿Lo ventilás? ¿Te lo conozco? Y te quedé atragantado. Y por supuesto también tenés que escribirme el hashtag de todos los días. Mi saludo en secreto. ¿Vos lo querés? Vos lo tenés. Para Pato Núñez dice que se come las uñas viendo a que no me dejas. Para Mati Maciel dice que cada día está mejor. Muchacha italiana viene a casarse. Claro, la novela que a partir del lunes tenemos horario completo. Y Eli Gallardo dice que su sobrina se llama Fiorella. Mirá vos. Por el personaje de Muchacha italiana viene a casarse. Mirá qué increíble ponerle el nombre. Hay tantos lautaros por una voz en el teléfono, por el personaje de Taibo. Se llaman los lautaros. Después los chicos no se quedan en un futuro. Cuando crezca, me van a decir, ¿por qué me puse? Uy, las cosas que están pasando. Y Muchacha italiana, que de a poco esta historia se va instalando en la pantalla de Canal 9. Por un lado, primer día de trabajo. Viste que el primer día de trabajo... Bueno, esto no saben porque no saben lo que es el trabajo. Pero bueno, no importa. El primer día de trabajo, uno tiene como unos nervios. Y resulta que a Fiorella le va a pasar algo. Se va a sorprender con algo y eso la va a llevar a un descuido. Justo el primer día de trabajo. Y por el otro lado lo tenemos a Pedro, que está... ¿Eh? Pedro. Sí, está... Porque su primo está como pisando. Sí. Está pisando. ¿Eh? No, está pisando. Que está pisándole los talones. Su primo Osvaldo está a punto de descubrir el gran secreto de Pedro. Yo sigo en esta tarde de feriado leyendo mi revista de secretos de novelas, tomándome unos ricos mates. Vuelvo en un ratito nada más con más secretos de novenas. Pasión y poder esta gran novela que se luce en la pantalla de Canal 9, mi canal. Bueno, por un lado lo tenemos a Arturo, que no sabe qué hacer con la información. Yo les dije que el tema del día de hoy que es, escuché al pasar, ese es el hashtag y me tenés que escribir a la arroba novela C9, estaba relacionado con la novela Pasión y Poder. Justamente, Arturo no sabe qué hacer con lo que escuchó al pasar, con esa información. Escuchó al pasar, escuchó a Nina diciéndole a Daniela quién era el asesino de Montserrat. Chan, chan, chan. Y Franco, por el otro lado, no va a dar el brazo a torcer. Él dice que nadie lo va a cazar, si así cazar como a una presa, nadie lo va a cazar con el cuento del tío. Y va a adelantar su boda. Veremos, veremos qué hace este chiquilín que va de mal en peor. Bueno, y ahora voy a los últimos saluditos de este día viernes. Para Luz, que le manda un saludo a su tía Sandra Adauto, de Tapso Santiago del Estero, que ve secretos de novela todos los días. Dice que se clava ahí desde que empieza hasta que termina todas las novelas se ve. Y para Gladys Marcela Costa, que ve todas las novelas. Ah, y un saludo para ella y para Walter Cucú de Mar del Plata. Son de una radio, así que les mando besito a Mar del Plata. Y para Roxana Cabral y su bebé Santino Uriel, que me ven, ay, mi amor, desde Resistencia Chaco. Noche de viernes, te tenés que quedar ahí porque la tarde todavía no concluyó con las novelas de la tarde de Canal 9, mi canal. Ahora sí, a clavarte los taco agujas. Estamos haciendo la prueba este fin de semana, aunque hoy ya es feriado. Tenemos un montón de días para salir con las chicas. Escribime arroba novela C9. Yo por hoy no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novelas. ¡Besos mil!